Estamos acá con el señor Nico de Hierro en el backstage de Saratoga. ¿Cómo se preparan para el show? Bien, pues nada, mira. Mucha agua, palititas, dulce de leche... ¡Qué bien! Imprescindible el dulce de leche acá en Uruguay, ¿no? Y mucho rock and roll. ¿Llegaron a ver algo así en Uruguay o vinieron derecho para acá? Pues ellos han salido. ¿Habéis visto algo en Uruguay? Eh, ¿habéis visto algo en Uruguay? ¿Habéis salido a dar una vuelta, no? Estamos acá con los Saratoga. Hemos comido unas empanadas uruguayas y un asado impresionante. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bien, bien, bien. Se aprobaron entonces todos los lujos de Uruguay. Bueno, mucha suerte para hoy. Esperemos que esté buenísimo el show y vamos a estar ahí agitando. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los españoles de Saratoga pasaron por primera vez por Montevideo y lo demolieron todo. ¿Cómo le va, Brunillo? ¿Cómo anda, querido? Eh, la verdad que muy contento con un show precioso que dimos. Vos, yo quedé muy impactado. Es una banda que sigo hace mucho tiempo, pero lo dejaron todo vos. Lo dejaron todo en la cancha. Lo dejaron todo. Como digo, siempre vamos a arrancar cronológicamente. Bien. No, vamos a ir. Abrionor. Ya es un meme. ¡Qué raro! Abrionor. 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 No, no lo tenía muy registrado. No, es el hombre meme ya, pero... Sí. Pero el loco se caga de risa, o sea, se caga tal tanto. Sí, el loco. El la pasa bien, sí. Se caga de risa y la verdad hizo un show que está bueno. Yo veo que de a poco va sumando cositas. Va sumando cosas. Ahora sumó unas visuales que están buenas. Bueno, le siguió Hacker al Rey. Hacker al Rey. Una muy linda banda que ya hemos visto acá, pero es una banda con una propuesta bastante heavy melódica. Sí. Con mucha prominencia de teclados también, estaba muy interesante. Mucha prominencia de teclados, pero un vocalista cada tanto te mete algún gutural porque... Tiene bandas extremas también. Sí, sí, sí. Esa gente toca bandas extremas. La verdad muy lindo show del Hacker al Rey. Muy lindo show, disfrutable. Me pareció que iba acorde con la fecha. Y hablando de monstruos que te meten voces limpias y voces guturales... Pa. El señor Tete Nodoa. Qué voz. Qué voz. Qué hombre. Es lo que más me sorprendió la noche. A ver, ¿todos tuvieron su momento de brillar? Sí, sí, sí. A ver, hay que decir que la banda es comandada por el señor Nico de Hierro, bajista y fundador de la banda, que proporciona una base ahí muy sólida. Cada músico es virtuoso en su instrumento, ¿no? Es que de hecho cada uno se mandó algún solo. Sí. Estuvo algún momento, al final cuando se fueron todos dije, qué raro que no hay solo de guitarra que se están yendo. Volvieron y volvieron con el solo de guitarra. Solo de bajo, solo batería. ¿El solo de bajo? Tuvo, tuvo, tuvo. Perdón, ese bajita. El tapping que se manda con el bajo es muy difícil de hacer. Porque una cosa es hacer tapping con una guitarra, que la cuerda son más sensibles, las soplás y suenan, y otra con un bajo es más pesado, le tenés que dar con fuerza, le salió muy bien. Parecía ni le costaba. Un crack el hombre. Pero bueno, el MVP me parece que la figura de la noche fue acá, el señor Tete Novoa, vocalista de San Antonio desde hace unos 15, 18 años más o menos. Los agudos que mete y los guturales que mete en algunos momentos también. Y los guturales que mete, vos, y la potencia en la voz. No sé si... ¿Qué tiene? Porque en realidad Zalatoga no es una banda que en los discos tenga guturales. No. Sin embargo acá en vivo el lobo como que improvisa y mete esos ahí. En algún momento pinta alargarlos y lo larga. Pero además la forma de agregar al público, la interacción que hubo en todo momento, este... Muchos momentos así de hacer cantar al público, ¿no? Hubo mucho momento de interacción con el público. Mucho momento. Que prenda los celulares para filmarnos. Que el afán que le da un dibujo, un regalo que lo dibujó a él. Y la termina subiendo al escenario ahí. Y la termina subiendo al escenario para cantar una balada. Y para mí el momento más me impactó es cuando empezó a hacer el canto con el público. Sí. Y el loco deja el micrófono. Deja el micrófono y se manda. Y entra a cantar y se le... ¡Pah, boludo! Se sintió en todo el local. ¡Qué caño! Tremendo, tremendo. Y bueno, un set que recorrió los 30 años de carrera que ya tiene Sara Toda. Un montón de discos. Bien balanceado, como ellos dijeron que iba a ser la primera vez que estaban acá. Como que se centraron un poco, picoteando un poco toda su carrera. Sí, show de... Son 11 y media, así que más o menos hora y media. Hora y media. Sí, hora y media. Capaz un poquito más. Sí. Pero nada, la verdad que muy contentos, sorprendidos. Yo soy una banda que escucho hace 20 años y era un debe que me tenía. Nunca los había visto en vivo. Qué lindo poder verlos acá en La Ibera, en Uruguay, en Montevideo. Sí. Y que ellos estén contentos también. Súper buena onda. Quedaron contentazos. Sonó bien. Sonó muy bien. El sonido estuvo muy bien, hay que decirlo. Sí. La gente respondió, por suerte, con tanta cosa ahí que para ir por la vuelta, que la gente venga a lo show. Está bueno. Sí, sí. Está bueno. Yo la verdad que en varios momentos me emocioné porque son canciones que me acompañan hace mucho tiempo y verlas acá de tan Sergi, tan vivo, fue como una emoción tremenda. Así que agradezco poder verlos acá y otro de los grandes highlights para mí del año. Sí, sí, sí. Vos me decías, soy una de las mejores voces que pasó por La Ibera. Mira, yo te dije, esta con Lione y puede que Ripper Owe, incapaz, pero en realidad creo que Tete y Lione están cabeza a cabeza las mejores voces pasan por La Ibera. Muy disfrutables ahora todos vemos este video. Un show más para la colección de tremendo show que hemos tenido este año. Qué año, está terminando el año y todavía nos falta un montón de cosas por curio. Y el año pasado te acordás que dijimos lo mismo. Sí, sí, pero es verdad, estamos ya a mitad de noviembre y todavía nos falta. Sí. Sí, sí, sí. Que el Metal Battle, que... Ángel Zapatria. Ángel Zapatria. Ángel Zapatria, que un montón de cosas. Y nos vamos para Argentina que vamos a estar cubriendo Maiden por ejemplo. Sí, 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 se vienen cositas. Sí. Gracias gente, nos vemos en el próximo. Que la melodía oscura nunca se apague. Aplausos. ¡El vuelo de las dos!